Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Vamos a empezar esta vez a mostrar las nuevas cartas de la siguiente expansión que viene ya prontito a finales finales de este mes de junio, Brigade of the Sky, basada en el juego también de Sea Games, Granblue Fantasy. Una estética muy bonita, han metido una nueva habilidad que se llama Atajo, es parecida al aumento pero es lo contrario, es si por ejemplo con aumento tú podrías pagar más para hacer un efecto extra en una carta, pues con Atajo puedes pagar menos para no jugar la carta para hacer un efecto, que cuenta como un hechizo. Pues después de explicar eso vamos a ver las nuevas cartas de esta expansión. Caballero dracónico, clase imperial, coste 5, es un hechizo. Elección, tú juegas el hechizo y tiene una elección. Bane, caballero imbatible, sifril, jinete, dracocida, lánzalo, arte con dos sables, perciba, señor del fuego. Invoca una copia de la carta elegida, aumento 8, invoca dos copias en lugar de una. Parece una buena carta para invocar combatientes, ¿no? Muy de la clase imperial y vamos a ver que combatientes dracónicos, aunque sean imperiales, podemos invocar. Bane, caballero imbatible, es un soldado, es un dos de ataque y cinco de defensa, al final de tu turno este combatiente obtiene más uno, más cero y restaura tres puntos de defensa, ¿vale? Una opción defensiva, ¿no? Para curarte mazo, es más bien de control, interesante. Sifril, jinete, dracocida. Es un ataque 5, defensa 4, golpe al atar y guardia. No está mal, es una opción para defenderte, puede matar cualquier cosa. Golpe al atar y guardia me parece bien porque siempre te da opción de responder, ¿no? Puedes evolucionarlo también, pero a ser un 5-4 y no un 4-5 no es tan bestia la carta, pero bueno, supongo que el guardia te puede hacerlo interesante en algún momento, ¿no? En el momento de estar desesperado y tenga un bicho muy gorda en mesa, quizás esto sea muy bueno. Lancelot, arte con dos sables. Este tiene asalto, tres de ataque y tres de defensa, cada vez que este combatiente ataca, obtiene más uno, más uno. Seguirá un Bain, caballero imbatible, ya del juego. Como veis, ellos tienen sinergias con ellos mismos, eso es muy interesante porque va a habilitar algunas opciones que posiblemente tú piensas opciones de dos, sí, si lo juegas por ocho, o sí, por lo que sea, ya tiene uno en mesa y es bastante chulo, ¿no? Es decir, vale, pues voy a bajar el otro para que Lancelot pegue de cuatro y pueda matar al rival o pueda matar a algo, ¿no? Este es comandante, otros son soldados, la verdad es que está bastante bien la carta, muy completita. Y el último, Percy Marcelo de Fuego, que también es comandante. Ataque 5, defensa 4. Este combatiente tiene poder de embestida, mientras haya un Sieg Freak, Girete Dracocida, aliado en juego. Cada vez que este combatiente ataca, obtiene más uno, más cero por cada combatiente aliado en juego, ¿vale? O sea, tiene embestida, es más poderoso, tiene más ataques, más defensa, pero no tiene asalto. Me gusta la carta, ¿vale? No creo que sea tan bestia, porque es cierto que por ocho puede sacar dos combatientes buenos, pero por cinco sigue sacando un coste cinco bueno, ¿no? Quizás ahora como Imperial tenga muchas cartas fuertes, esta carta como no es mala, sino que es buena, también ayude con la sinergia y sigue siendo fuerte el Imperial, pero no me parece una carta pasada, ¿vale? A mí me gusta el hechizo. Bueno, pues aquí tenemos una legendaria neutral, Protobalamus, ataque 8, defensa 8, coste 9. Al final de tu turno, inflige tres puntos de daño a los demás combatientes, aliados y enemigos, y un punto de daño al líder enemigo. Atajo 7, aquí estamos hablando de atajos. Atajo 7 significaría que no jugaría, solo jugaría el efecto. Inflige tres puntos de daño a todos los combatientes, aliados y enemigos, y un punto de daño al líder enemigo. Pues carta que parece que no está mal, ¿no? Puede ser más molesta de lo que parece, tú la juegas, limpiar mesa y te lo tienen que limpiar y si no sigue limpiando mesa. Es más molesto de lo que parece. Es cierto que también daña a los tuyos, pero es que yo esto lo veo quizá en un mazo de ramp, que limpias, dejas un bichaco, luego vuelvas a sacar otro bichaco. Puede ser interesante. Es neutral, ¿vale? Estoy hablando de dracónico porque por el coste, ¿no? Pero se puede utilizar en cualquier mazo de control realmente. El atajo ya es tres puntos de daño al limpiar mesa por 7. Quizá hay ya limpiar mesas por 7 también, ¿no? Está incluso la explosión de huevos. Hay clases que tienen sus propias limpiezas por 6 o 7. No sé si se va a jugar. La carta no me parece mala, ¿vale? Me parece una buena legendaria. Habrá que ver en qué tipo de control. Vale, control total porque también limpia tu mesa. Veamos en qué tipo de control. Yo creo que quizá en dracónico de ramp, clerical y no sé si en más qué tipo de control habría. No lo sé. Lidia, chica azul. Coste 2. Ataque 1, defensa 1. También neutral. Doradita. Preludio. La próxima vez que este combate te reciba daño, dicho daño se reduce a 0. Aumento 8. Agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase neutral de costo 7 o más al azar y restaura 7 pp. No está mal el aumento. Te puedes robar lo que tú quieras. Es interesante. Y al ser un pardazo un 1-1 que tradea dos veces, la carta me parece más buena de lo que parece, ¿no? Quizás si aparecen muchos mazos de tokens con muchos 1-1 en plan las hadas, ¿vale? Forestal agro. Quizás esto puede estar bien. Y luego te puedes buscar una carta de coste 7. Interesante, ¿no? la carta. Por lo menos interesante. No sé si se llegará a jugar, pero a mí me gusta. Lidia. Coste 5. Invocador pacifista. Ataque 4, defensa 5. Runico. Atajo. Robo una carta. Y además es un 4-5 con guardia. Carta defensiva de mazo de control. Te la... mazo de quimera gigante, que es el mazo de control que me viene a la cabeza. Tú la tienes en turno 2 en la mano, no tienes nada mejor que hacer. Turno 5 es muy caro, pero atajo, robo una carta y cuenta con un hechizo. Por 2 robar una carta y un hechizo, eso lo hace eso, no es muy bueno, pero en ese mazo, matar un 4-5 con guardia quizás sea interesante. O quizás aparezcan otros arquetipos de runico que no sean tan controlados y esta carta simplemente porque tiene guardia y puede robar, la utilice o puede que no se use. Ya lo veremos. Tenemos una legendaria imperial, un comandante, latan, caballero noble. Coste 8, ataque 8, defensa 7. Preludio. Cuando un combatiente aliado ataca, invoca un caballero. Si no hay alguno, en tu lado del tablero. Cada vez que un combatiente aliado con un costo original de uno entra en juego, dicho combatiente obtiene poder de asalto. Estos efectos permanecen activos durante el resto de la partida y no son acumulables. Atajo 2, invoca 2 caballeros. Pues no parece mala, ¿no? Eso de que los costes 1 tengan asalto te da una capacidad de finishar a tus costes 1. Es cierto que los costes 1 pegan flojito, pero quizás combinándolo con el amuleto queda más un ataque a los soldados o alguna cosa así. Tú te haces un mazo bastante agresivo, ¿vale? De tokens. Yo me estoy manejando de un mazo de tokens. Juegas esto y con las cartas que tienes en manos que son inútiles en turnos altos porque son un coste 1, pues pega la cara. No está mal, no la veo una carta pasada, ¿vale? Puede que me equivoque y lo que sea lo más roto del mundo, pero yo la veo normalita, la veo bien. Buena carta. Sofía, peregrina, astral, clase, clerical, coste 3, ataque 2, defensa 3. Evolución, invoca al azar una copia de un combatiente aliado destruido durante este turno. Esta carta tiene pinta de ser muy interesante porque tened en cuenta que la habilidad es activa cuando la evoluciona. Es decir, imaginaos que tenéis un bicho en mesa bastante gordito, lo tradeas con otro bicho gordito, muere, juegas esta, la evolucionas y vuelve a la vida. Está guay, ¿no? El concepto está guay. Habrá que buscar el combo y ver si es realmente rentable, pero me parece interesante la carta. A mí me gusta, ¿vale? Si puedes elegir yo lo que voy a resucitar porque lo voy a tradear, ¿no? También lo que pasa es que tiene que haber sido destruido durante este turno. Si te lo tradean a ti, no te vale nada, pero no puede ser perfecta la carta, ¿no? Director cautivante, clase dimensional, tipo hechizo. Elige a los combatientes aliados o enemigos en juego. Cada uno recibe en orden consecutivo un daño igual a los puntos de ataque del otro combatiente. Esta carta puede ser jugada 6 o 2 más combatientes elegir el juego. Esta carta es bestial. No sé si en la clase dimensional va a ser buena porque no suelen tener arquitectos más bien controlados, pero esto es una carta de control de mesa increíble. Así que coges dos bichos. Pueden ser enemigos y se matan entre ellos. Es muy bueno. El coste, pues no sé, es un removal por 5 que pueden ser dos bichos. Yo creo que está bien. Yo creo que habrá que utilizarla. El problema que le va la carta. En qué arquetipo de dimensional viene bien esto. Un mazo de artefacto normal. Pfff, muy caro. Es cierto que yo a veces he usado el hechizo de coste 5 de este que exilio a un bichos, pero suele ser para exiliar cosas muy gordas. No sé, habrá que verla. Quizá aparezca un mazo de dimensional más controlero y entre hueco, pero estas cartas de control, brutal, así que me parece muy buena. Pero dimensional, no veo yo un mazo controlero por ahora. Gran comerciante. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Un imperial o un comandante por 2, que eso está muy bien. Para la sinergia. Aumento 7. Obtiene más 3, más 3. Roba cartas hasta tener 5 en tu mano. Esta carta, para mazos así súper agresivos, me parece genial. Porque por 2, un 2-2 y luego, si la top de quea cuando ya no tienes en mano, que es mazo agresivo, es normal, te robas 5 cartas. ¿Vas a rentar esto en un mazo agresivo porque tienes un coste 7 cuando tienes un mazo agresivo que le acabas la partida del turno 5-6? Pues depende, depende de los emparejamientos que tengas. Si tú ves que cuando llega el turno 6-7 ya ha ganado o ha perdido y eso es inevitable y ninguna carta te va a salvar de eso, pues no va a servir. Pero si tú ves que jugando esto en turno 7, luego en turno 8 pueda rematar al rival, por lo que sea, y eso puede hacerlo bastantes partidas, entonces se utilizará. No sé, no está mal. Esta es la típica carta que hay que probar y ya está, no se puede decir más. Albacore, clase dracónico. Coste 7, ataque 7, defensa 5. Última voluntad. Prestaura 3 puntos de defensa a tu líder. No me gusta la carta. Hay un coste 7 que no aporta nada en mesa y aporta cuando te lo matan. Y no te lo van a matar, lo van a ignorar, nunca te vas a curar. Me parece mal, ¿vale? Carta para arena. En arena puede que sí está mejor. Pero construido en rotación, no, no la veo. Fran, chica monstruosa. Pues aquí tenemos un negromante. Coste 3, un 0-1 y ¿sabéis que es curioso? Bueno, pues es que preludio agrega a tu mano una copia de las cartas de que ahora les enseñaré. O por 7, agrega ambas cartas a tu mano. Ya estamos con los agregados cartas. Pero bueno, al menos no recuperas los pepés. ¿Vale? Eso es bueno. Vamos a ver las cartas. Sirviente de Fran, un 3-2. Negromancia, 6. Obtiene más 2-2 y el poder de investida. ¿Vale? Con negromancia 6. Un 5-4 por investida. Por 3. Mola, ¿no? Mola, mola mucho. Es cierto que tienes que usar mucha negromancia, pero está bastante bien. Vamos a ver la otra. Maldición de Fran, por 0. Explique 4 puntos de daño, un combatiente liado y un combatiente enemigo. Esta carta puede ser jugada solo si hay combatientes que cumplen los requisitos en cada lado del tablero. Me parece genial. Es decir, tú juegas tu coste 3, que es un 0-1, y te la destruyes y destruyes a un bicho por 3, haces 4 de daño. No está mal, está muy bien. Y además tiene también la otra opción. Me gusta mucho esta carta de negromancia. Pues hasta aquí el primer vídeo de Brigados de Sky, de las cartas. Voy a seguir subiendo mucho a estos días porque me he quedado dormido con las cartas. Me voy a esperarme un poquito y ya he empezado a salir cartas sin parar. Y bueno, pues nada, habrá que grabar vídeos. Así que nada, vais a tener vídeos de cartas en nada. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis seguirme en YouTube para saber cuándo sigo subiendo los vídeos de las nuevas cartas y de otros vídeos. Y sobre todo nuestro camino viajero, nos vemos. Adiós.